Vamos a ver a nuestra última clase por este día, que corresponde a la materia de homilética. Hoy nos corresponde ver al, le he puesto por título, el pastor piadoso o el predicador piadoso, como ustedes lo consideren. Bien, cuando nosotros hablamos de homilética, siempre esperamos que inmediatamente se nos hable de cómo armar un bosquejo, de cómo colocar los puntos, los subpuntos, de cómo desarrollar nuestro texto, la idea principal, de cómo hacer una introducción y una conclusión. Y creemos que solamente eso hace parte de la homilética. Acuérdense que la homilética ya es el arte de exponer ese mensaje. La predicación, mis hermanos, tiene dos elementos importantes y es que es una ciencia y un arte. Una ciencia porque involucra reglas de interpretación, como lo vimos en la clase anterior, y un arte porque involucra enseñar, involucra exponer ese mensaje. Entonces, en cuanto al arte, que estamos ya en la homilética, que más tiene que ver con el arte, nosotros podemos llegar a pensar en homilética únicamente como algo que, bueno, las técnicas para enseñar, cómo involucro, cómo elaboro mi bosquejo y ya. Y olvidamos que la homilética también involucra al predicador, su carácter, sus cualidades, también juegan un papel importante en la homilética. Y es por eso que en nuestra clase de hoy vamos a enfatizar con detenimiento el asunto del carácter piadoso del pastor o del predicador. ¿Qué es lo que Dios requiere para usar a este hombre como un instrumento puro para Dios? Nosotros somos un instrumento, nosotros somos como una espada en las manos de Dios que corta el domingo. Pero, ¿cuál es el estado que debe tener esa espada? ¿Estar sucia o limpia, pura, filosa para ser usada por nuestro Dios? Pues es eso lo que veremos. Miren, en nuestra próxima clase del 20 de abril nosotros vamos a ver ya la predicación, ya vamos a ver el arte de predicar, ya vamos a ver el arte de elaborar el bosquejo, ya vamos a ver las técnicas de oratoria. Y todo eso es bueno, pero de nada sirve si ustedes primero no tienen claro lo que sucede en su interior, en su carácter, si no será un desastre para sus iglesias. Y no contarán con el agrado de Dios. Por eso es importante, antes de pasar a los asuntos técnicos de la predicación, considerar al predicador. ¿Amén? Hay un hombre en cual yo creo que, sin duda alguna, ha influenciado mi predicación en los últimos años, hablando de predicadores contemporáneos. Y uno de ellos es el pastor Steve Lawson, no solo por su manera apasionada de predicar. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado a Steve Lawson, sus grandes conferencias sobre Cristo, sobre la iglesia, sus conferencias sobre el nuevo nacimiento con Ligonier. Yo no sé cuántos de ustedes lo han escuchado en las conferencias pastorales de Grace Community Church, pero él es un hombre sumamente apasionado, un hombre muy exegetico, muy aplicativo en su mensaje. Y la idea que yo quiero exponerles hoy sobre el pastor Piadoso fue un material que él escribió hace mucho tiempo y que fue traducido al español en nuestra iglesia. Y yo lo he resumido y he agregado y quitado algunas cosas que yo creo que son buenas para esta clase. Esto no es un sermón, esto es una clase y por eso aquí me puedo valer tal vez de materiales de otros siervos de Dios. Y Steve Lawson cita a un predicador del pasado quien también ha sido de gran influencia para muchos. Él murió muy joven y hay un libro muy grande por allí que se llama, lleva su nombre, se llama Robert Murray Machain. Es él. Y quienes puedan, busquen en internet acerca de él. Si quieres saber cómo se escribe su nombre, al final se me acerca. Yo le digo Robert Murray Machain. Creo que hay incluso bosquejos de él y pueden ver la pasión y cómo exponía el evangelio en sus sermones. Y cito al doctor Lawson escribiendo acerca de Robert Murray Machain. Y dice, Robert Murray Machain, quien ardía por Dios a los 29 años y se entregó a la obra de Dios como tal vez ningún pastor joven se haya entregado de manera tan única a la obra de Dios. Dijo antes de morir lo siguiente. La mayor necesidad de mi pueblo es mi santidad personal. ¿Escucharon eso? La mayor necesidad de mi pueblo, de la iglesia que pastoreo, es mi santidad personal. Es parte de lo que ustedes vieron en el libro de Richard Baxter, el pastor reformado. El joven y celoso pastor, Robert Murray Machain, quien ardía en estos 29 años, en sus días, dijo a otros pastores. ¿Con cuánta diligencia el oficial, hablando del pastor, o perdón, hablando del oficial de aquel tiempo de Calgary, mantiene su espada limpia y afilada? En aquellos tiempos estos guardias usaban una espada para proteger los lugares donde los colocaban. Y él se pregunta, ¿con cuán afilada y limpia mantiene este oficial su espada? La limpia constantemente a las mañanas y la mantiene afilada para cualquier ataque. Y él sigue diciendo, cada mancha la limpia con el mayor cuidado. Y él dice, recuerda, tú eres la espada de Dios, su instrumento. Por lo tanto, debes mantenerte limpio, puro y afilado. Hermanos, nosotros vivimos en unos días muy fuertes con relación al ministerio pastoral. Por lo que hablaba en mi primera clase. Muchos jóvenes quieren ser pastores y no está mal. Yo empecé a servir al Señor en el ministerio pastoral cuando tan solo tenía 23 años. Y el Señor, 25 años, perdón. 25 años, voy a cumplir 7 años pastoreando esta iglesia en noviembre de este año. Y yo no estoy diciendo que los jóvenes no puedan ser pastores. Sino que el problema que yo veo en cuanto a los jóvenes que quieren ser pastores, es que parece que el asunto de carácter o pureza importa poco. Aún cuando de sus labios sale. Yo he escuchado a jóvenes que quieren estar en el ministerio pastoral y tú los escuchas hablando mucho de carácter cuando al mismo tiempo ellos fallan en su carácter. De repente no son conocidos por adúlteros o iracundos, pero sí por arrogantes y poco enseñables. Y créame, hermano, si usted no es una buena oveja, va a ser muy difícil que sea un buen pastor. Todo empieza allí. Todo comienza allí. Y el carácter parece que ha sido olvidado, por un lado. Por otro lado, ha sido muy exagerado. Casi que queremos tener un pequeño, un Jesús chiquito en el púlpito. Y no se trata de eso. No estamos hablando de perfección cuando hablamos del carácter del predicador y del ministro. Pero sí debemos considerar los parámetros que Dios establece de madurez que se reflejan en piedad y en santidad en el testimonio de ese hombre. Charles Spurgeon estableció esa misma prioridad de Robert Murray Machine cuando él escribió en su libro Discurso a Mis Estudiantes los Siguientes. Y él dijo, Seré en vano para mí almacenar mi biblioteca u organizar sociedades o proyectos si descuido la cultura de mí mismo por los libros, las agencias y los sistemas. Son sólo remotamente los instrumentos de mi santo llamamiento. Mi propio espíritu, mi alma y mi cuerpo son mi maquinaria más cercana para el servicio sagrado. Mis facultades espirituales y mi vida interior son mi hacha de batalla y mis armas de guerra. Spurgeon decía, Esas son las áreas, mi propio espíritu, mi alma y mi cuerpo que deben ser cuidados porque son mi maquinaria más cercana para el servicio sagrado. Hermanos, Spurgeon dice aquí que una pérdida de pureza garantizará una pérdida de poder en su ministerio. ¿Ustedes se dieron cuenta de eso? Una pérdida de pureza será una pérdida de poder en mi ministerio. Esto enciende una alerta roja para todos nosotros, incluso para mí como pastor. Porque si yo no procuro y aun cuando tú no eres pastor quizás estás liderando en una iglesia, quizás estás predicando en tu iglesia, tienes el mismo llamado. Estás exponiendo la palabra santa de Dios. Es eso lo que hace delicado este asunto. Quizás son sermones muy buenos cuando hablas de exégesis, de interpretación, de aplicación tal vez. Pero si tú no eres un hombre puro que está madurando en la fe, la pérdida de tu ministerio se reflejará a corto o a largo plazo en la vida de la iglesia. Hermanos, Spurgeon lo que está diciendo aquí es que tu vida es más importante que tu biblioteca y que tu alma es más importante que tus estantes. Es lo que está diciendo en su frase. Nosotros debemos prestar atención a eso. Y básicamente yo quiero conducirlos a una de las cartas de Pablo a Timoteo y yo quiero como veamos la costosa disciplina del carácter de un hombre piadoso. ¿Cuánto cuesta llegar a esa piedad y cuánto se requiere esa piedad en el nombre que va a exponer la palabra santa y poderosa de Dios? No se trata de poner personas al dedo. El carácter debe ser algo importante. La espada del Señor debe estar limpia y afilada antes de ser usada. Miren, nosotros tenemos a Timoteo quien era un joven ministro. Un joven que incluso podemos llegar a pensar debido a las exhortaciones de Pablo que sintió cierto temor a enfrentar, a encarar ciertas situaciones en la iglesia en Éfeso. Pablo le le encomendó que se quedara allí y atendiera ciertas situaciones. Pablo le tuvo que decir mira, el Señor no te ha dado un espíritu de cobardía, Timoteo. Tal vez sintió temores. Hay temores legítimos dentro del ministerio, pero deben tratarse a la luz de la escritura. Había una oleada de problemas en la iglesia donde se encontraba a Timoteo que amenazaban a Timoteo con sumergirlo en esa misma oleada de problemas. Mira, cuando hay problemas en una congregación tú puedes pararte firme dependiendo del espíritu y con la palabra de Dios y enfrentarlos con gracia y verdad. O sencillamente tú enredarte en esos mismos problemas y verte involucrado en ellos. Una de dos. Allí en la iglesia en Éfeso tenemos a un Timoteo que tenía, estaba rodeado de ancianos y diáconos que no estaban calificados. Por eso es que yo creo que Pablo tuvo que exhortarle y decirle, mire, al que anhela a obispado es lo más seguro que había muchos anhelándolo o ejerciéndolo sin estar calificado. Él dice, buena obra desea, no está mal. Pero ellos deben ser así. Cuidado con tener ministros en esa iglesia que no estén calificados. No importa cuánto lo deseen, no importa cuánto lo quieran, no importa por cuántos años lo hayan luchado, pero si no están calificados para ser pastores no lo son aunque ellos hagan algo, digan otra cosa. Hay hombres que yo conozco que han sido rechazados al ministerio pastoral por su carácter y se van a otros lugares donde las personas pueden ser más fáciles de engatusar, como decimos en nuestro dialecto y se van allí para que los nombren como pastores. Personas que no hablan de la Biblia, personas que no conocen la Escritura y ellos mismos se autonombran pastores. Nosotros deberíamos preguntar ¿quién te nombró? ¿Quién te evaluó? Y Timoteo tenía en medio de ellos ancianos y diálogos no calificados y por eso es que Pablo tiene que dar a esas directrices y por eso es que creo que esas directrices tienen características específicas que a veces las que están en 1 Timoteo 3 no están en Tito 1 y las que están en Tito 1 no están en 1 Timoteo 3 porque yo creo que Pablo está pensando en nombres específicos y en situaciones específicas que están pasando allí en contexto histórico. También había mujeres agresivas en medio de Éfeso que estaban sobrepasando sus límites en el ministerio de la iglesia y mujeres que querían asumir la autoridad de la iglesia y Pablo dice no permito la mujer enseñar a la iglesia y algunos dicen no pero esa era cultural en Éfeso no en la red cultural porque dicen no porque en la creación porque al principio Eva fue convencida o sea que Pablo no apela a las costumbres de Éfeso Pablo apela a la teología se va a la creación a la naturaleza ¿cómo fueron creados? según los roles que Dios les dio también había otro problema en medio de Éfeso se habían descuidado las viudas y Pablo tiene que dar directrices de cómo hacer hubo una creciente energía llamada gnosticismo que invade la vida de la iglesia en Éfeso capa sobre capa de carnalidad amenazaban con asfixiar a Timoteo cuando se encontraba en esta desafiante situación de ministerio si hay alguien que no tenía un ministerio fácil siendo un joven era Timoteo así que si tú te sientes así como que no es fácil lo que estás asumiendo y que hay tantos problemas que enfrentar te recomiendo primero y segundo a Timoteo que le estudies y en medio de esta conclusión Pablo le dice a Timoteo ante todo aborda la condición espiritual de tu alma como vamos a ver a pesar de lo que esté pasando Timoteo a pesar de los múltiples problemas no descuides tu alma hermanos los desafíos externos en el ministerio lo que está pasando en la iglesia los eventos los problemas las situaciones con los miembros nunca nunca deben hacer que este joven ministro pierda de vista lo que es más importante mantener su espada afilada y limpia dentro de su propio corazón a veces podemos decir yo descuide mi alma yo descuide mi vida devocional había caído yo descuide mi alma yo descuide mi vida devocional sencillamente porque hay muchos problemas en la iglesia tenía muchas situaciones que atender por lo tanto no puedo atender mi alma no a pesar de los problemas que había ahí en Éfeso Pablo le dice tú no puedes descuidar tu alma jamás jamás puedes descuidar tu alma y es básicamente eso es lo que yo quiero que veamos vamos a acercarnos a un pasaje acompáñenme en la primera carta de Pablo a Timoteo ya les voy a decir el capítulo y el versículo vamos a la primera carta de Pablo a Timoteo vamos al capítulo cuatro capítulo cuatro versículo seis en adelante vamos a desglosar este pasaje primera Timoteo capítulo cuatro versículo seis dice la escritura si esto enseñas a los hermanos que esto lo que él ha dicho anteriormente ok este es un un versículo de transición si esto enseñas a los hermanos serás buen ministro de Jesucristo nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido desecha las fábulas profanas y de viejas y que le dice ejercítate para la piedad porque el ejercicio corporal para poco es provechoso pero la piedad para todo aprovecha pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera amén ese es el texto que vamos a estudiar acá vamos a ver cuál es la idea en nuestro texto de vida por Pablo primero tenemos un mandamiento de parte de Pablo cuál es ese mandamiento al final de este verso ejercítate ejercítate hermanos lo primero que quiero decir aquí es que el progreso de la vida cristiana requiere autodisciplina autodisciplina no puede haber disciplina espiritual en los asientos hasta que haya disciplina espiritual en el púlpito dijo Steve Blossom si primero el predicador el pastor no es un hombre que ha crecido en disciplina espiritual tú no puedes esperar crecimiento en disciplina espiritual en la vida de tus miembros primero comienza contigo con que la espada del señor esté limpia y afilada y el verbo traducido aquí ejercítate que le dice Pablo aquí se extrae de un trasfondo atlético el término de esta palabra ejercítate que es en griego gimnasio es de donde viene nuestra palabra en español gimnasio y significa hacer ejercicio o entrenar es lo que significa es como si Pablo le estuviera diciendo a Timoteo ejercítate en las cosas espirituales entrénate en la piedad literalmente la palabra transmite la idea de estar desnudo esa palabra que está aquí transmite literalmente la idea de estar desnudo ¿por qué? ya que un atleta iría a un gimnasio y se desnudaría para no tener ningún tipo de obstáculo para realizar sus ejercicios él se despojaría completamente de todo que pudiera ser un obstáculo para que él se ejercitara y se entrenara y Pablo le dice a Timoteo necesitas mirar a la atleta y aprender de él necesitas ser como el atleta en tu disciplina espiritual es la idea de Pablo hermanos como hombres en el ministerio cualquiera que sea nuestra edad cualquiera debemos ser como atletas que nos disciplinamos con un propósito y es la piedad entrénate para la piedad ejercítate para la piedad despojate de todo aquello que te impide entrenarte para la piedad es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo del mismo modo que cualquier atleta que se tome en serio el ponerse en forma debe ir al gimnasio desnudarse y realizar los entrenamientos Timoteo y todos los pastores deben hacer lo mismo espiritualmente si quieren realmente ser fuertes espiritualmente deben ejercitarse primero espiritualmente como hombre de Dios Timoteo debe poner su corazón y su vida en forma tal vez tú estás acá y tu vida tu alma no está en forma tal vez tú estás pasando por una especie de desnutrición espiritual donde tus músculos espirituales están flácidos donde necesitan ser fortalecidos pero esto no va a ocurrir de la nada esto amerita autodisciplina esto amerita entrenamiento esto amerita despojarnos de aquellas cosas que se vuelven en un obstáculo para nosotros ejercitarnos así como los atletas en aquel tiempo se desnudaban para no tener ningún obstáculo para entrenar y llegar a un propósito que era ser musculosos atletas nosotros de manera espiritual debemos despojarnos de aquellas cosas que están siendo un impedimento para nuestro entrenamiento espiritual para crecer y ser fuertes espiritualmente mira cuando uno quiere lograr un propósito en cuanto al entrenamiento físico que hacían estos atletas ellos debían negarse a sí mismos de muchas cosas ciertas comidas ciertas actividades ciertas libertades para poder lograr eso si tú vas a entrenar tú tienes que evitar comer ciertas comidas tú tienes que ejercitarse regularmente y ser disciplinado tú tienes hacer ciertas series de ejercicio por un tiempo si no jamás lograrás el propósito deseado por lo tanto si nosotros queremos llegar a ser fuertes espiritualmente debemos aprender a negarnos a nosotros mismos de muchas libertades cristianas para poder llegar a ser fuertes espiritualmente y no estoy hablando de legalismo estoy hablando de una piedad que es impulsada por el evangelio así que tú y yo si queremos llegar a entrenarnos de esa manera debemos retirar todo el exceso de equipaje que nos impide estar en formas y es lo que Pablo le dice a Timoteo cuando le dice ejercítate para la piedad pero hay un carácter requerido ese es mi segundo punto en nuestro texto Pablo le dice a Timoteo que se ejercite con un objetivo perdón ¿cuál es ese objetivo? dice el texto para la piedad ese es el objetivo el objetivo él no se está ejercitando de la nada o para nada sino para lograr algo hay un carácter requerido y es la piedad y esta palabra piedad es la palabra griego eusebia proviene de una raíz griega que indica reverencia y temor se refiere a la condición interna del corazón a la actitud interna del alma a la vida interna del espíritu humano lo que Pablo está diciendo es que el corazón del ministro cristiano debe estar lleno de un correcto temor a Dios y para llegar a eso debe entrenar esta búsqueda de la piedad significa que el alma está dominada y escúchenme eso esta búsqueda de ejercitarme para la piedad significa que el alma del hombre el alma del pastor el alma de ese predicador está dominada por una suprema devoción a Dios es eso lo que Pablo le está diciendo a Timoteo entrénate para que seas fuerte en cuanto a tu devoción a Dios es allí donde comienza es un asunto vertical se trata de Dios la piedad implica cultivar una vida interior centrada en Dios enfocada en Dios y honrando en Dios este es el carácter este es la meta este es el objetivo que tú tengas una devoción suprema con Dios hermano mi predicador que estás aquí cuídate de pedirle a tu iglesia el domingo que leas su biblia cuando tú mismo no la lees cuídate de decirle que sean disciplinados en la oración cuando tú mismo no lo eres cuídate de predicarles el evangelio a ellos y tú mismo no te expones al evangelio cuídate de reprender a ellos sus pecados a tu audiencia cada domingo y tú mismo no estás mortificando con seriedad tus pecados cuídate eso es lo peor el peor acto de hipocresía que tú y yo podemos hacer cuídate porque de que te pasará factura te pasará créeme Dios no tendrá por inocente al culpable no es algo con lo que podemos jugar y Pablo le dice el objetivo para que te despojes de todo el objetivo para que te entrenes duro el objetivo para que te niegues a ti mismo de las libertades cristianas el objetivo es una suprema devoción a Dios es eso que tu relación con Dios como predicador como cristiano sea cada vez más dulce el pastor el predicador olvida su primera relación personal con Dios y todo lo demás se viene abajo tarde o temprano ahora luego de entender el mandamiento y el carácter requerido quiero que veamos en último lugar para cerrar la comparación hecha la comparación hecha verso 8 Pablo hace una comparación aquí dice porque el ejercicio corporal para poco es provechoso Pablo no está diciendo que el ejercicio para nada aprovecha a veces citamos el texto así mire porque el ejercicio para nada aprovecha eso no lo dice el texto dice que es poco provechoso y la imagen atlética que tiene Pablo en mente se basa en lo que ya ha mencionado Pablo en el primer siglo mis hermanos los atletas eran colocados en un pedestal tal como lo son hoy en nuestra sociedad había estatuas cinceladas de mármol italiano que alinearían las calles que conducían en las avenidas principales de todos estos hombres ciudades donde se celebraban juegos olímpicos los juegos ítmicos y otras competiciones destacadas estos atletas tenían grandes privilegios a nivel de académico y de salud los gimnasios estaban por todas partes en el imperio romano gimnasios bien atendidos los jóvenes aspiraban convertirse en figuras atléticas icónicas en la cultura griega del imperio romano todos ellos todos en aquella época que Pablo escribe todos estaban ejercitándose con la esperanza de alcanzar la corona del vencedor que se otorga al ganador de los juegos o sea que cuando Pablo le escribe esto a Timoteo él lo entendió muy bien mira los atletas cuando le dice el ejercicio poco aprovecha Timoteo está en medio de una generación donde había un culto excesivo al cuerpo con el fin de obtener una corona como los demás porque a tales campeones se les otorgaría el estatus de exento incluso de impuestos y traía trasigo muchos privilegios y usted dirá exento de impuestos bueno si viviera en esa época y conociera cómo se manejaban los impuestos a ti tú hubiese alegrado eso y en medio de esta cultura que se exaltaba el cuerpo Pablo le dice el ejercicio corporal para poco es provechoso sin duda hay una ganancia física en el ejercicio en cuanto a la salud y en cuanto al cuerpo tiene su ganancia pero solo es una pequeña ganancia ¿por qué? ¿qué es lo que quiere decir Pablo cuando dice que el ejercicio corporal es poco provechoso? porque Pablo admite que el beneficio es unidimensional ¿por qué es unidimensional? porque el beneficio que trae el cuerpo únicamente lo trae para ello para el cuerpo por eso es que es poco provechoso porque lo único que beneficia que se beneficia de todo ese trabajo de ejercicio es el cuerpo y ya no tiene efectos transformadores para el alma tú puedes hacer bici y trice todo el día toda la semana pero el cuerpo va a mejorar de seguro pero el alma no por eso es que es poco provechoso y Pablo dice ese provecho que trae el ejercicio corporal solo es físico y temporal no para la eternidad y él añade allí pero la piedad para todo es provechoso para todo dice Pablo ¿y para qué es provechoso hermano? pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera eso es lo que la hace más provechosa que el ejercicio físico porque el ejercicio físico trae beneficios sí pero para el cuerpo el ejercitarse en la piedad trae beneficio para el cuerpo y para el alma y tiene que ver con la eternidad así que cuando Pablo dice pero la piedad para todo es provechoso es la disciplina espiritual que se requiere para lograrlo ejercítate entrénate despojate niégate de todas estas cosas que te impiden llegar a la piedad que es esa suprema devoción a Dios hermanos nosotros debemos hacer todas las cosas que sean necesarias para estar espiritualmente en la mejor forma todas las cosas mira quizás te flaquitico como yo y no tiene mucho músculo acá daría un poquito de dolor ir a la playa con usted y de repente físicamente las cosas no marchan bien pero ¿qué hay de su alma? nos reímos quizás en el caso de nuestros cuerpos que yo no estoy diciendo que no cuidemos nuestros cuerpos también le pertenecen al Señor pero el énfasis de Pablo es otro ¿realmente podemos decir que somos espiritualmente fuertes? esa sería una buena pregunta quizás en la predicación ya estamos anhelando que llegue el domingo en la mañana y pararnos y predicar y exponer y que la gente al final diga que sermón pastor dígame aquello que te dice yo estaba orando que el Señor me hablara y respondió pero ¿qué de tu piedad personal? hablemos en casa hablemos de incluso los que están casados con sus esposas reflejan ustedes allí en casa en privado que son espiritualmente fuertes ¿qué pecado confesaron a Dios esta mañana en su devocional? ¿qué leyeron esta mañana en su devocional? ¿cómo exaltaron a Dios esta mañana? ¿consideran ustedes que han avanzado en la lucha con sus pecados? ¿o siguen los mismos pecados de hace años allí detrás de ustedes como si nada hubiese sucedido? y hermanos y créanme decirles que si ustedes son los que dicen bueno ¿cuánto cuesta leer la Biblia? ¿cuánto cuesta orar? ¿cuánto cuesta hacer esto? ¿cuánto cuesta eso? ustedes solo son dignos de vergüenza y me incluyo esto no es algo de lo que podemos hablar y gloriarnos como si fuera algo bonito decirle a Dios mira yo no he crecido en nada en mi suprema devoción con Dios mi devoción con Dios no yo no lo amo como debería ni me he forzado en hacerlo eso no es algo de lo que yo no te aconsejaría que te jactaras de eso ni que cuando lo digas trates de sonar humilde porque no suena tampoco nada humilde yo creo que tú y yo debemos ver con seriedad el estado de nuestras almas y Pablo nos ha dicho hoy ejercítate despréndete de todo aquello que está haciendo un estorbo para que tú crezcas en piedad niégate a ti mismo niégate a ti mismo de aquellas cosas que te exponen que te acercan a la tentación y entrénate entrena los músculos de la oración de la fe de la esperanza del temor de la santidad ejercítate para la piedad porque eso es provechoso y saben quién se beneficia número uno de esto tu propia alma así que si tú quieres que tu alma disfrute de grandes beneficios eternos ejercítate para la piedad y entiendas hermanos que si ustedes no crecen en estas virtudes no estén procurando predicar mensajes no estén procurando el ministerio pastoral si primero no han aprendido a ustedes de manera individual tener una relación suprema devota con Dios ojo y no estoy hablando de perfección estoy hablando de algo básico en el cristianismo orar la biblia leer la biblia adorar a Dios eso no es algo radical eso es algo básico en el cristianismo que el señor nos ayude a crecer y ver la costosa disciplina de un hombre piedoso y admirar por nosotros mismos primero y luego por el rebaño eso es muy importante que lo pongamos en orden y aún los que no son pastores porque no han ido en el ministerio pastoral esto también es para ustedes que el señor nos ayude hoy mañana y siempre y que su espíritu nos conceda la voluntad los deseos puros para aplicar todas estas verdades amén vamos a orar para despedir la clase por hoy para despedir y que sufrir y que sufrir